Música Bueno, aquí estamos con el señor Santiago, realmente para nosotros es una persona muy querida porque yo llevo 20 años o más, ¿no? Y es de las primeras personas también que entrevisté, tengo grandes recuerdos y es de las personas que siempre con mejor talante ha tratado a los medios en tiempos buenos, malos, regulares siempre la misma cara para todo el mundo y siempre está trabajando que eso dice mucho de... Bueno, Santiago, ¿cómo vas a ir viendo la feria? Hola, guapa, pues fíjate aquí en nuestro ambiente hoy porque la verdad es que está teniendo un éxito yo pensé que la feria iba a molestar más, pero no, no está molestando a las 8 se termina, se van para arriba y allí los ruidos me figuro que serán mayores pero aquí desde luego que no hay grandes ruidos, la gente se está divirtiendo no he visto mareados este año, que otros años ha sido muy corriente y bueno, yo estoy contento de cómo va Qué lujo de feria, bastante bien Qué lujo de feria, Santiago, tenemos el mar aquí, la misma feria y la montaña arriba, eso es un lujo de feria ¿Qué feria tiene este paisaje? Pues, figúrate que si te pones ahí un poquito más allá sacas la montaña, sacas la concha y Juanar y si miras para el mar, pues figúrate ahora hace un momentito que teníamos las lanchas con unas chavalas esquiando sensacional y además en top 3, fíjate Y ahí tenía yo a los comensales que están comiendo en el paseo marítimo y están, uy, que se le van los ojos Bueno, Santiago, qué foto más bonita tenemos de fondo aquí están las compañeras entrevistando también desde M95, que la ha montado aquí en un espacio fantástico a la sombra muy bonito y con ese ambiente de feria y tenemos una foto que yo quiero que tú me la comentes porque la foto es preciosa, coméntamela Sí, pues mira, esa foto fue cuando abrimos el chiringuito abajo creo que es del 57 y mira, ahí hay algunas personas que los pobres ya han fallecido pero quedamos, quedamos mi hermano y yo que somos los dos que estamos mi hermano el que está con el melón y yo el que estoy con el bogavante y el, bueno pues es en aquella época ¿Qué edad tenías ahí, Santiago? 17 años Es un niño Sí, hay que ver a lo que llega uno, ¿eh? después de haber pasado Haber pasado Un niño y yo, una niña porque tenemos verdad siempre en ese punto, ¿no? que es lo que nos hace también Ese sitio que ves ahí era el, fue el primer sitio donde se trajo la cerveza de barril a la provincia de Málaga o sea, que es, 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 es histórico es histórico, sí Estamos hablando del año 57 que fue el año que El primer barril de cerveza El primer barril de cerveza Aquí en Marbella no se conocía la cerveza de barril y fue precisamente ahí en el Marimar de los cuales hay muchísima gente muchos matrimonios de aquí de Marbella que se conocieron ahí porque aparte de de pequeño restaurante que teníamos como si lo que era el bar, mariscos y todo esto pues también teníamos un sitio para dedicado al baile y todo y entonces como una, entonces no existían discotecas y la gente de Marbella pues venían aquí se conocieron ahí, se conocieron total que Muy diferente, ¿no? Han cambiado los tiempos Hay muchas diferencias Sí, sí, hombre Entonces aquí en Marbella éramos todos como una familia nos conocíamos todos de muy, de maravilla El público de Marbella es es único es excelente la gente Usted también se ha adaptado a los tiempos ahora su nuevo negocio Santiago que ya lo entrevisté hace un pasado mes recientemente porque está recién reformado se ha adaptado también a estos tiempos ¿no? Lo ha modernizado todo Sí, en la estorería es que te tienes que estar también hay que renovarse un poco porque si no si pasan los años y no y no haces nada pues te quedas aquí los hago ¿no? Entonces hay que hay que moverse un poco los tiempos avanzan y bueno ahora hay que reinventarse o morir ¿no? así que bueno estamos en eso ¿Qué es lo que más se consume? Santiago porque tiene usted todo este espacio el sitio de las tapas lo que es su taberna de Santiago de toda la vida y su espacio pues abajo como conoce todo el mundo la marquería de Santiago pero en la feria ¿se demanda más productos que en otras ocasiones? ¿unos productos diferentes? En la feria se ve mucho Jerez estamos en Andalucía y por lo tanto las copitas de Jerez manzanilla el jamón que hemos visto cortando ahí y el jamón se vende mucho y mucho tomate también pero en fin se vende de todo y sobre todo cerveza la cerveza con el calor ya sabemos que el cuerpo pide pide cerveza y bueno otros vinos vinos blancos también quizá más vinos blancos que tintos y bueno yo creo que de todo de todos los gustos hay menos menos whisky y y combinados en las ferias que en otras ocasiones Bueno Santiago ¿cuántos homenajes y reconocimientos a su tradición profesional le han dado ya? yo creo que ha perdido ya la cuenta son muchos ¿no? no lo sé pero no he asistido algunos ¿eh? me parece que vosotros tanto tú como José me parece que a la mayoría porque es que además como sabes que os tengo tanto cariño y tanto aprecio le tengo que decirlo no es porque estén aquí José está firmando ahora pero es una de las mejores personas que he conocido junto contigo de verdad y por eso lo decíamos hace un momentito que es el lavero es un nido ha sido lo mejor que la naturaleza haya podido hacer muy bien enhorabuena es usted un gran profesional nos lo ha demostrado día a día siempre muchos años feliz feria de San Bernabé y gracias por este espacio que ha dejado hoy a M95 aquí al señor Pernilla que tanto lo conoce y tanto lo aprecia y lo admira también así que muchas gracias por atendernos siempre como lo hace con buena cara gracias gracias bonita gracias a Pepe y y y y y y y y